Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Sí Señor, sí Señor, sí Señor También, también Los nueve leprosos felices que quedaron sanos Ya no hay lepra, ya no se les pudren más partes de su cuerpo Pero un leproso que fue sano volvió Yo me imagino llegó de pronto sin oreja, llegó sin algunos dedos Llegó de pronto sin un brazo y se postró ante Jesús Pero cuando Jesús le dice tu fe te ha hecho salvo Escúchame muy bien lo que te voy a decir Porque salvo significa que lo hizo completo de nuevo O sea ese leproso que se volvió a acercar en gratitud No solamente tuvo su sanidad Sino que Jesús lo que la enfermedad le había robado Jesús se lo volvió a restaurar Yo creo con todo mi corazón que Jesús le dijo tu fe te ha hecho salvo Y de repente sus dedos que le habían desaparecido volvieron a crecer Su oreja que había podrido y caído se le volvió a crecer Y el hombre quedó completo de nuevo Porque te quiero decir la gratitud cuando tú eres agradecido con Dios No solamente llegas simplemente a hacerlo como una rutina delante de Dios Tú completas el milagro de Dios sobre tu vida Cuando eres agradecido con Dios Tú llegas a ver restaurado en tu vida lo que el enemigo robó Cuando Jesús te sana por tu obediencia para la maldición sobre tu vida Pero cuando eres agradecido Jesús vuelve a restituir Todo lo que el diablo te robó Amén